Pasé un proceso en el primer mes ahí en Madrid más complicado, pero bueno, ahora estoy mejor, estoy avanzando y bueno, también gracias al apoyo de mi familia, de mi novia, de mis amigos, al equipo también, estoy mejor y bueno, avanzando a poco y cada día contando que es un día menos para volver al verde. Me quitaron los tornillos hace más o menos casi una semana, ahora estoy empezando a movilizar un poquito más el tobillo y empezar a hacer un poquito más de cosas, todavía me queda la piscina y bueno, avanzando poquito a poco, pero la verdad contento con el proceso y mejorando sobre todo. Ahora estamos, como te decía, ya introduciendo mayores cargas, mayores apoyos y mayores grados de movilidad en la articulación, respetando los plazos que nos va marcando el cirujano, pero digamos que dentro de esos plazos ya estamos en un plazo evolutivo hacia la movilidad total y el apoyo total. Hacer bicicleta estática, hacer step, subir al step, ir haciendo cosas así de ejercicios y después haciendo tratamientos, pero la verdad que me están cuidando muy bien acá, como también lo hicieron ahí en Madrid. Estamos esperando a que cicatrice el resto de la herida que se le han hecho a la cirugía para extraer el material de estos síntesis y empezaremos también la fase de carga en el agua, es decir, una fase previa a la fase de carrera. Lesiones que son así importantes, que es la primera que me toca vivir y espero que sea la última, pero creo que la actitud sobre todo es muy importante porque en el día a día te hace estar mejor, te hace tener otra sensación ese al tobillo y afrontar la recuperación con actitud y con una sonrisa. Con muchas ganas, como marchó, marchó con muchas ganas y llegó con más todavía, así que ha sido muy fácil trabajar con él. Cuando estuve en Madrid, habían ido para ahí y tenía muchísimas ganas de estar con ellos, de estar ahí apoyándolos. Los veo muy bien, los veo muy unidos, que en el día a día se trabaja un montón. La unión que tiene el equipo este en el vestuario, con la gente del staff y todos juntos, creo que vamos a sacarlo adelante. Gracias por ver la discusión. Gracias.